Yo tengo tres tigueres en mi casa secuestrados, dos hermanos y un primito medio manerado. Tres tarjeteros, DJ que están retirados, y estoy puesto pa' que me entreguen todo lo que se han buscado. Me dijeron que tienen 70 en efectivo, millones, y hace dos meses eso me tiene chivo. Entonces yo tuve que al medio operativo. Me temedo chaleco y la globo continuo pa' encima y freno al apartamento donde ellos se habían mudado. Lo tiró pa'lante el delivery del colmado. Él me dio la luz que tenía en los cuartos clavados, pero se están resistiendo porque ninguno ha cantado. Voy a tener que llamar a Incho el Quinquillero pa' que frenes con los castilleros. ¿Dónde es tu mamá, tu abuelita, tu tío? ¿Dónde es tu abuelo? Y por un 30% le va a borrarse de pelo. Entonces tú no vas a cantar, ¿dónde que está eso? Dime, mamá, huevazo, va a volarte los sesos. Son 70 millones, yo no ando atrás de pesos, y por eso estoy dispuesto a que te metan en suceso. Loco, eso está en el baúl del carro donde me abuela. Ya, loco, no me mate, por favor, lo madre me agolpo. Anda pa' eso, bro. Déjame llamar a Incho pa' que frenaría a ver si se está ahí. Adelante, Quinquillero, ¿qué es lo que tú diciendo? Es lo que patrón, dame la Lucía. Hay una misión, 70 millones en efectivo. Te tengo el 30% de eso. Están en el baúl de un carro. En Sanche, Luperón, número 36. Está tolada, dame la coordenada pa' frenar y hacer una psicopatada. Ando con par de chuqui activo en una jeepeta robada. Y me tienen ubicada la abuela de ese tipo. En esta vuelta coronamos y nos hacemos ricos. Voy camino a Luperón, calle 36. Pero antes voy a hacer una parada en Wallet. Pa' cambiar un mail de hate y una tabla ilegal no te comando. Por si alguien se hace el toron tontón, sacarlo xipiando. Que no podemos estar adivinando. Estoy a dos esquinas, casi, casi estoy llegando. Desde que ve a la viejita te la amarro. Y la quito el dinero que tenga en el baúl del carro. Ya estoy aquí, loco, estoy viendo a la abuela. Y también hay un niño que ha llegado de la escuela. Pero mente, Ana, como quiera voy a entrar. Ya que hemos empezado, no nos podemos echar atrás. Patrón, ya estoy dentro y tengo a la vieja marra. El niño está llorando y no deja de gritar. Le voy a meter en un closet con la boca tapá. Es lo que busco el dinero que me mandaste a buscar. Llevo media hora buscando y no he encontrado na' Y esta maldita vieja no me quiere colaborar. Voy a seguir buscando un ratito más. Con lo que sea me dices y yo te tiro pa' atrás. 70 y 30, 70 y 30. Fuera 50 y 50 y 50. Yo te di a ti que son 70 y 30. Con todo lo que yo hice, coño, saca cuentas. 70 y 30, 70 y 30. Fuera 50 y 50 y 50. Yo te di a ti que son 70 y 30. Con todo lo que yo hice, coño, saca cuentas. La sacamos después, primero hay que buscar dinero. Y clavarme en Punta Cana, guillado de extranjero. Cero cadenas ni falacias, no soy paquetero. Tú el que apaqueteo con robo se convierte en carcelero. Después de este judero, cero pano traicionero. Cero cuero, dividimo y un 30 pa'l quinquillero. ¿Cuál de ustedes tres, coño, es que va a cantar primero? Hincho, por favor, méteme la huele en el maletero. ¿Y con el niño qué hago? Sácamelo del closet y llévalo donde la prima mía que vive en la doce. ¿Dónde quién? ¿Dónde Rosalba? La que tú pusiste en pose, pero me la vaina moca que todo el mundo reconoce. Ya dejé al niño y tengo a la vieja en el carro. Voy a pararme a echar gasolina y comprar cigarros. Si el tipo no quiere hablar, dale con el taladro, que por esta viejita cuando vienes a verme marro. Yo llevo tres horas dándole golpe a este tipo y por fin me dijo todo lo que yo necesito. Es donde la mujer que tiene esa chelito, tráeme eso y que no se te olvide montar el perrito. Tranquilo, déjame esa vuelta a mí, que si no me entregan cola, tipa se va a morir. Dime dónde vive para frenarla en su casa, estoy esperando a que me mande la location por el WhatsApp. Simón Bolívar por Capotillo a la locación, frena como la dirección. Rompe la puerta, abre el colchón, el valor que hay que tener y la maldita decisión. Baja, ponte de metal, tráeme una baila de ondechón. Ya estoy en la dirección que me mandaste y tengo a cuarta la tabla, la máscara y los guantes. Voy a hacer los flash como los gánster, pa' que no me vea un vecino chivato y me tire pa'lante. Ya he registrado la habitación y el salón, pero todavía no he visto ningún millón. He roto la caja fuerte, he levantado el colchón, eh, dame un momento que voy a ver en el cajón. Llamale, si está aquí loco, somos ricos locos aquí. Estamos coronados, corona con limón, nada más falta la sal, hinchón. ¡Cincuenta y cincuenta! ¡Cincuenta y cincuenta! Yo te dije a ti que son setenta y treinta. No, no, ¿cómo así? ¡Setenta y treinta! ¡No, no, cincuenta y cincuenta! ¡Que estoy viendo una patrulla! Setenta y treinta, setenta y treinta... Uera fitty, fitty, cincuenta y cincuenta. Yo te dije a ti que son setenta y treinta... Con todo lo que yo hice, coño, saca cuentas. Setenta y treinta, setenta y treinta... Uera fitty, fitty, cincuenta y cincuenta. Yo te dije a ti que son setenta y treinta... Con todo lo que yo hice, coño, saca cuentas. Yo soy gímico ultra mega. ¡Ay! Dale pa' llamas negas. Yo el quinquillero Brian S En la verdad